Más de 200 indígenas de la comunidad Embera hacen presencia en las afueras de la gobernación de Córdoba. Desde el pasado martes 31 de mayo llegaron al lugar hombres, mujeres, ancianos y niños para hacer una ocupación pacífica de los alrededores del centro administrativo. Nosotros estamos concentrando acá, a este lugar de gobernación, exigiendo los puntos como tema de territorio, tema de educación, tema de salud, tema de derechos humanos y viviendas. Como tenemos el pliego de petición, nosotros dijimos, pues, dimos a conocer a él y él dijo que, bueno, son analizables, son, vamos a abrir una mesa donde podemos llegar a una concertación dialogando. Aquí vamos a hablar entre gobierno y gobierno. Nosotros somos un gobierno y el Estado también es un gobierno. Nosotros organizamos un equipo de trabajo donde van a encargar las mujeres de la cocina, su hora, sus días, quién va a tocar, en qué hora va a estar, todo eso. Y la guardia también tiene su horario de trabajo. Y los restos obedecen a ese tipo de... lo que mandan las coordinaciones. Si llegamos a un acuerdo, nosotros nos vamos. Pero si el gobierno sigue con esta negligencia, manteniendo, pues nosotros vamos a mantener acá permanente. Algunos departamentos han ocupado las vías, los cuales las policías antidisturbios no han maltratado, ¿cierto? Nosotros coordinamos, pues, estamos en una prosteta pacífica. La minga pacífica que se está desarrollando en varios lugares del país ha sido fuertemente reprimida por el escuadrón antidisturbios de la policía. Dados los incumplimientos por parte del gobierno nacional hacia los acuerdos pactados con la cumbre agraria, étnica y popular, la resistencia pacífica y la lucha por la madre tierra continúan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!